¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a build up, amigos! ¡Vamos! ¡Vamos! Hola mi amor Ven, 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 ven Ven, 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 ven Censura, un poquito muy bien el cuerpo, sintiendo la basura Tóngale fue, tóngale fue, tóngale fue, tóngale fue, tóngale fue, tóngale fue, tóngale fue La copia caliente que baila, la gente la venta, se lo que hay en fiesta gritar Agarra su pan en cada uno de los riquitos, el caballito, el caballito, el ritmo que le prende, que te hace hora La copia caliente que te puede ayudar, goza, 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 así para que lo tomo con toda la humanidad ¡Vaya! La pieza paciente que baila, la gente le perdía, tóngale Deadpool cooperación ¡Vamos! Un salón para japonés, hasta las puentes de California. ¡Vamos! ¡Vamos!